Bueno, esta mañana sufrí un intento de atraco. Sí. Trataron de robarme un tema, trataron de... Ah, ya, ya, ya. Usted se está bañando. Usted se está bañando. ¿Y quién fue? ¿Quién fue el autor? Trataron de asaltarme y de robarme un tema. ¿Cuál fue el presunto autor? Con el agravante de que el autor está plenamente identificado, pero no puedo hacer nada con él. Nuestro señor coordinador. Ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. La verdad, José Luis, que te escuchaba esta mañana en tu comentario inicial. Esta mañana no, hace unos minutos. En tu comentario inicial, con respecto a ti. Ustedes recuerdan que antes de ayer, cuando yo leía la supuesta renuncia de Ariel Henry, establecí, entre comillas, las condiciones que él estaba colocando. Como con la receta. Sí, 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 sí. No, cuando nosotros hagamos esto, nosotros es que él tenía que estar incluido. Entonces, no había tal renuncia. Y lo que, con la que se despachó ayer entonces desde Puerto Rico, advirtiendo que él tiene que ser la persona que dirija la vaina. Y que se antigüe a los nuevos miembros, o a las personas, no a los nuevos, porque no se ha conformado, a las personas que van a conformar ese consejo presidencial. Que de hecho, de hecho, independientemente de si Henry puede o no puede, parece ser que eso va a ser también un parto muy difícil de sacar en Haití. Bueno, el liderazgo que está supuesto a ser parte del consejo presidencial ha comenzado a expresarse y a mostrarse en desacuerdo con los anuncios del CARICOM. Gifilí, por un lado, y líderes políticos de importantes partidos que se consideran entre los principales, que deben de ser parte de esto, afirmando ya públicamente también que ellos no van a participar y que no están de acuerdo con eso. Y que la solución de Haití debe ser de los haitianos. Y que no están de acuerdo con los planteamientos que se están haciendo desde el CARICOM. Entonces, ya ahí definitivamente hay una situación. Estados Unidos, que no quiere involucrarse, no quiere ser parte de lo que hay que hacer en Haití. Porque estamos hablando de Gifilí, estamos hablando de los líderes políticos, pero no estamos hablando de las posiciones de BBQ y de las pandillas. Que definitivamente dicen que no, que ellos no van a aceptar eso. Entonces... ¿Y que quieren ser parte? No, no, que quieren ser parte no, que ellos quieren ser los que dirijan la orquesta. Yo le pedí, y voy a aprovechar tu comentario para volver a pedir atención, Diulca, a los organizadores de los debates. Entonces, que inviten un debate entre Maboso y Cherisier para ver sus propuestas de gobierno de Haití. Ellos están estableciendo las condiciones en lo que creen que debe de buscarse una salida para Haití. Y que no van a aceptar otra cosa. Y que están dispuestos a seguir defendiendo sus posiciones con las armas. Entonces, Estados Unidos ayer, por ejemplo, metió una fuerza especial, Marines, un equipo élite de Marines en Haití. Pero para defender el perímetro de la embajada haitiana en Puerto Príncipe. Que ha estado asediada en los últimos días por las pandillas haitianas. Que han estado realizando acciones de protestas continuas alrededor de la dotación diplomática. Que de hecho ya la mayoría de los diplomáticos estadounidenses en Haití fueron evacuados por la vía aérea en helicópteros. Ya la Unión Europea evacúa su personal. Hoy estoy mirando, Alemania evacúa su personal. Hoy estoy mirando que Suiza evacúa su personal y que lo hizo por la vía de Pedernales. Cruzaron hacia la República Dominicana. Las Naciones Unidas, y ahí es donde quiero coincidir un poco en el tema con José Luis Mendoza. Están anunciando el establecimiento de un puente aéreo para el traslado de ayuda humanitaria hacia Haití. Y ese puente aéreo sería desde la República Dominicana. Lo que me extraña es que las Naciones Unidas directamente anuncien eso. Sin que antes se produjera algún tipo de información que proviniera del gobierno de la República Dominicana. O sea, vamos a establecer un puente aéreo desde la República Dominicana para llevar ayuda humanitaria a Haití. Pero esto cuenta con la autorización del gobierno de las autoridades de la República Dominicana. Yo creo que eso debe de establecerse. Y quienes están supuestos a establecer eso son precisamente las autoridades dominicanas. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con la ONU, con la Organización de las Naciones Unidas. No nos estamos involucrando para nada en el conflicto haitiano. Nos mantenemos al margen del conflicto haitiano. Pero sí hemos accedido ante una petición de la ONU para que nuestro país se convierta en un centro de acopio de ayuda humanitaria que va a ser trasladada a Haití. Entonces, yo no le veo, José Luis, porque tú hablabas de la peligrosidad de eso. A mí no me gusta. Y ciertamente eso genera una preocupación. Pero yo no creo que implica un involucramiento de República Dominicana. Por eso yo dejé abierta la puerta. ¿Sabes por qué? Porque pudiera ser, Rosendo, el precio a pagar de nosotros tener una vinculación geográfica, una vinculación histórica, sin necesidad de que haya ni tropas dominicanas ni que ninguna voluntad política dominicana se exprese. Pudiera ser, porque somos parte de la ONU, un precio a pagar. A mí no me gusta, te voy a ser sincero, de ninguna manera, pero por eso hice la comparación con lo de Balaguer en el 94, que dice, bueno, yo no le voy a poner los campamentos aquí. Ahora, vamos a darle combustible, vamos a aliviarle algo del problema. Y eso fue sensato en su momento. Porque yo sé que en la vida, y en eso los políticos son muy buenos, hay que negociar, hay que dar, hay que conceder. En algo tú tienes que conceder, nadie nunca va a imponer totalmente su plan. Quizá en ese sentido yo aceptaría, como tú dices, que, bueno, es lo menos que podemos hacer. Pero a mí no me gusta. No involucra directamente a la República Dominicana en lo que es el conflicto haitiano. Simplemente haríamos una colaboración en el sentido de que ayuda humanitaria pueda llegar al territorio nacional. Voy a poner en mi comentario para no contaminar el estudio. No, no, yo planteo esa posibilidad de que nos representa. Ahora, lo que sí yo cuestiono es que la ONU haga directamente el anuncio, sin que antes nosotros hayamos escuchado nada del gobierno de la República Dominicana. Entonces... No van a mandar por ahí cualquier cosa. No van a decir que mandamos cualquier cosa. Así no puede ser. La maldición. ¿Cuánto peligro está representando la explosiva situación haitiana realmente, ahora mismo para la República Dominicana, en torno a la posibilidad de una avalancha de migrantes que traten de penetrar nuestro territorio? Ese es un susto que siempre lo manifestamos y que siempre nos dicen aquí, sobre todo las Fuerzas Armadas, que la frontera está resguardada, que no hay ninguna... que todo está tranquilo, que no hay ningún tipo de peligro. Pero entonces usted escucha, y no sé si, José Luis, y tú que estuviste repasando el tema haitiano hoy, tú escuchas a Estados Unidos, que está preparando a Guantánamo para la posibilidad de una avalancha de migrantes haitianos. Es lo que digo. Entonces, si Estados Unidos... Sentaron a los militares, pergúntale, ¿qué vamos a hacer en caso de...? Si Estados Unidos está... Si Estados Unidos está a través del Comando Sur... Exacto. ...interviniendo la Embajada de Estados Unidos en Haití, con militares especializados, fuerzas élites, si Estados Unidos se está preparando para una probable avalancha de haitianos a través del Estrecho de la Florida, que traten de llegar a Miami, interceptarlo y llevarlo a la base de Guantánamo, entonces nosotros aquí no podemos estar tan tranquilos en el sentido de que tenemos la frontera bien protegida y que, bueno, no hay problema. Señores, si están preocupados aquella gente allá... ¿Y nosotros? Entonces yo creo que nosotros es legítima cualquier preocupación... Que no es verdad que la frontera esté bien protegida. ...que podamos tener. Ahí andan... En Crito Rey... Van a los mecanismos de departamentos de migración a apresar, no a apresarlo, no, a... Iniciar el proceso de deporte. A procesar a un inmigrante haitiano y entonces se enfrentan a una agresión, a botellazos, a pedradas, porque ya esta gente entiende que están aquí... Y ya. Y ya. Entonces... Tienen derecho. Y tienen derecho estar aquí y si nos vienen a sacar, si vienen a agarrarnos, bueno... Le entramos. Es que le vamos a entrar. Y entonces tienen los representantes dominicanos de la ley, porque ahora mismo los oficiales de migración son representantes de la ley en las calles. Tienen que someterse a ese tipo de agresiones y quedarse tranquilos. El último párrafo de la información dice No hubo heridos ni muertos. Porque ahí debieron haber... En virtud de lo que ocurrió debió producirse una respuesta ante la agresión. Pero no se atreven nuestros oficiales a... Ni siquiera a defenderse. Y yo creo que la verdad es que debemos de estar bastante preocupado. La ONU solicitando a la República Dominicana que no deporte haitiano en medio de esta situación. Eso de alguna manera se entiende. La situación en Haití está... Que ya la comunidad internacional ni la entiende. Y yo creo que son pronunciamientos ahora que un poco se pueden tolerar. Pero no podemos estar tan tranquilos. Porque lo de Haití no se va a resolver por ahora. Esto del CARICOM y este esfuerzo de Estados Unidos por la conformación de un consejo de gobierno y la designación de un primer ministro interino, eso no va a ocurrir en el corto plazo como se planteó ahí en Jamaica. 24, 48 horas. Eso no va a ocurrir así. Y digo por esto por la misma reacción aunque dice José Luis que este hombre no se ha enterado de que a él lo destituyeron. Pero sigue siendo un factor. Sigue siendo un factor porque él tiene gente dentro y fuera de Haití que le apoyan. Y yo creo que la comunidad internacional está insistiendo para mí exageradamente en cuidar una formalidad. fíjate que ellos no quieren quebrar la escasísima formalidad que le queda a esa autoridad. Exacto. Entonces ellos quieren hacer la cosa por la vía pacífica y yo no creo que la solución de Haití va a llegar de esa manera. La solución de Haití tiene que comenzar por una intervención militar directa que neutralice a las pandillas y entonces buscar una solución política por los mecanismos que por ejemplo ahora se están planteando. Eso es lo que debe de ocurrir en Haití. De otra forma va a ser va a ser muy difícil de sacar una solución ahí. José Luis brevemente Vladimir Putin está llamando a los rusos a votar hay elecciones en Rusia el domingo albricios elecciones en Rusia Putin tiene tres candidatos que compiten con él pero son tres aliados de él pero no elegir van a votar pero no elegir son tres aliados de él entonces definitivamente en esas elecciones va a haber un solo ganador hay que recordar que en el 2021 Putin se hizo aprobar una ley que lo autorizaba prácticamente a mantenerse en el poder hasta el 2036 podía terminar su mandato hasta el 24 pero entonces una ley que le permite aspirar del 24 al 30 y del 30 al 36 y de ahí por allá entonces son unas elecciones que básicamente lo que son es una mascarada para tratar dar la impresión de que él democráticamente está siendo electo por las mayorías rusas que dicho sea de paso él pretende que estas supuestas elecciones también sean un cheque al portador para la guerra en Ucrania que el voto de los rusos corrobore las decisiones que tomó Vladimir Putin con respecto a la invasión a Ucrania esas elecciones son entre el 15 y el 17 el 17 es básicamente la votación y se puede anticipar una victoria abrumadora de Vladimir Putin el domingo ¡Llévatelo junto!